Es que yo como muy poco chico, ¿por qué? Para no perder la línea. No, mamita, es que no, 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 no. Ay, tan rico. Y yo fui así, cuando yo estaba en el convento de Chiquitina, era así. ¿Qué liso? Me llamaban hipopótamo, tanque, la iglesia, tanque, guerra, va a caer en la basura, bulldozer, ballena. ¿Y en el convento? Bueno, ¿y quién eran esas bellezas? ¿En qué convento era vos? Porque también eran mis compañeras. Ay, lo divino, las poncayetas, ¿qué hermosas? Y eso que estábamos en el convento, y estábamos, estábamos, bu, Con hábito y toda la cosa. Ah, no, mira. ¿Ciruela para esto? Para él, para él, ese sí. ¿Cómo lo toco? ¿Y su qué? ¿Y su niño? Un niño muy bien. ¿Usted va a quedar a casa en la casa que el ensalero está sirviendo? Ah, no, lo saqué porque en la manquería bastante sal. El ensalero está sirviendo. La mamita la veo muy bien. Ya vi cómo me ve. Levorando. No la veo así. No la veo así, pegada al techo. ¿A qué es? Arrugues. Claro, tranquila. Ah, sí. ¿Por qué me dieron día sepán anoche? Ay, no, mi hijita. Oiga, pero qué cochina eso. Pero eso quita el olor de papáquecito. O sea, le dieron día sepán. A mí para las troces me están dando tagamé. Anitritinina. Anitritinina. ¿Qué hubo? Calma no sé qué, dol. Mol. No. Calmodol. Calmodol. Eso es como para extensionar todo. Sí. Relajar. Relaja uno así. ¿Ese sí le está el dolor? No me paga el dolor, porque me pongo hielo en la columna o hielo en los pies. Vea, Fabiola. Y con el hielo pasa. ¿Para el dolor? Para el dolor. Eso es así. En las terapias, en las terapias, ¿qué le ponen a un ejercicio? Caliente. Duelen. Me pongo los pies y aquí me ponen como un arnete en una máquina y la máquina comienza a estirarlo. Y duele. Y duele. Pero rico. Mamá está también impedida de las troces. Hay algo que más marea que el olor que un borracho. Sí. Es más agaso, sí, es un borracho. Con el olor. Con el olor. Es más libre que el olor de un borracho. No es hipertensa. Ella no es hipertensa. La sabe es rica. Yo no sé. Yo sufro lo contrario. Vale. La... La... ¿Sí ha dicho el remedio para la diabetes? Para la diabetes. Tengo que ir a comprar el pasto de... ¿Pasto de qué? Yo lo tengo escrito. ¿Pasto de qué? Yaraguá. Yaraguá. ¿Hoy de nombrar eso, Hernán? Sí, para la diabetes. No, en la Galilea lo venden. En la Galilea lo venden. Pasto de Yaraguá. ¿Para quién pasa? ¿Para quién pasa? Que no. Eso duele mucho. ¿Qué apagó eso? Que no está viva. ¿Por qué? Es la recuperación y que... Mamá... Ella está también ya... Que en esto la mandamos para Europa. De la prótesis... Lo rechace, entonces la gente comienza a padecer. Es que no tengo... No tengo... A mí me hicieron un trastante conmigo. Ah... Ella es gozada hasta la sudadera. Y no lo... No sé... 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 No se ll originalmente va a la RA. ¿S violate la coluna? Venga. ¿La coluna o en la...? ¿Ves? Ésta, tú, es capaz. Saca la mano. Ve. Ve, pide. Se le acaba el rollo a eso. Ahora es 26. marchamos por ella pero yo no sé si esa gel o no duela ahora sí se ve bonita, manecita rociadita porque es una gel que le están mandenle saludos a Cielo que Cielo le mandó un beso y un abrazo